Hola y bienvenidos una vez más, aquí quienes comenta MaxMarce28 y hoy les traigo una nueva edición de Enchulame el Minigame Gracias a todos los que están apoyando esta serie, la meta de este video para que haya un próximo Enchulame el Minigame para el próximo viernes Es superar los 50 likes, lo primero que vamos a hacer y no los vamos a poner así Y es comentarle que funciona para Minecraft 1.8 y también para Minecraft 1.9 y está testeado en la versión de Java 8 De acuerdo, aquí en la descripción van a tener el enlace, el plugin es completamente gratuito, como siempre le va a dar un toque único a su servidor Y lo va a hacer destacar de entre los demás, de acuerdo El primer comando que vamos a introducir es el comando barra kphelp y se nos va a desplegar un menú con todos los comandos, de acuerdo, disponibles Nosotros nos vamos a dirigir a lo que sería el lobby, en mi caso MBTP World Ustedes la pueden sacar a la arena de Planet Minecraft, la pueden sacar de donde quieran Yo en este caso la he creado así super sencilla para explicar Tengo dos arenas, uno para 1 vs 1, es decir un jugador contra un jugador Y otra para Free For All ¿Qué significa esto? MBTP World 28 Free For All quiere decir todos contra todos, de acuerdo, por eso le he dividido en dos Bien, ídolos, una vez que estemos en el lobby vamos a introducir el comando barra kphp set lobby Nos va a decir aquí en la interfaz que el lobby ha sido creado correctamente Ponemos en modo creativo Vamos a bajar Y esta vez esta será la arena 1 vs 1 Vamos a colocar lo que sería el spawn para el primer personaje en 1 vs 1 Vamos a poner aquí barra kphp1bs1 add spawn Vamos a decir que el spawn 0.1 ha sido agregado Ese corresponde al personaje número 1 Y ahora para el 2, aquí enfrentado y con una distancia para que ellos puedan tomar sus pociones Coger sus kit todo antes de pelear, de acuerdo, nuevamente, barra kphp1bs1 add spawn Y ya se va a agregar el punto número 2, de acuerdo Ahora para la Free For All, el punto donde van a aparecer todos los personajes para que desde aquí empiecen a pelear Yo les recomiendo que hagan algo así como una valla o algo que los separe Por supuesto, ustedes lo van a crear o un lugar donde sea safe zone Y que ellos pasen esa línea y recién allá puedan pepear En este caso lo vamos a poner aquí, vamos a introducir el comando barra kphp1bs1 add spawn Que se me va la voz, va a decir que el spawn Free For All, todos contra todos, ha sido agregado Bien, una vez que hayamos agregado el punto, recuerden que deben proteger la zona Yo he creado así, ¿para qué? Para que ellos aquí sean invencibles Van a crear la región con el one de world edit y world war Seleccionan, a ver, seleccionan aquí el primer corner, la primera esquina Luego la inferior y colocan el comando barra rg create El nombre del sector, de la región que vamos a proteger contra los daños En mi caso le voy a poner uno, solo como ejemplo Ahora rgplug1, que era el nombre, ustedes le pondrán el que quieran Le voy a poner ahora pvpdeni Para que no se pueda pvp en este lado y también le voy a poner el invisible allow Invincible allow, esto lo hace inmortales a todos los que están dentro de esta región Entonces aquí ya no pasará nada Ahora si bajan desde aquí, ya aquí van a poder matarse entre todos Y no van a poder volver a la parte de invisibilidad Este es solo un ejemplo, de acuerdo a ustedes lo harán como quieran Vamos a introducir ahora el comando 1bs1 save arena Le damos a entrar y decir que la arena ha sido guardada correctamente Ahora vamos a poner los hologramas, es muy sencillo Ponemos barra, kp, set holo, con h, holo, set holo Ya estarían aquí los hologramas Ahora vamos a poner los carteles para poder ingresar ya sea al free for all Todos contra todos o si no a la otra que sería uno contra uno Vamos a buscar un cartel Acá lo tenemos al cartelito Vamos a poner aquí entre corchetes Kit pvp Que estoy, que no sé que me pasa aquí pvp Y aquí vamos a poner 1bs1 Este sería para entrar al 1 vs 1 Aquí vamos a poner corchete, kp, kit pvp, perdón Cerramos corchete y ponemos ffa, de acuerdo Y aquí tenemos el cartel para entrar a free for all o para entrar a kit pvp Luego en el spawn, vamos al spawn principal Atención a esto Vamos a buscar un lugar donde vamos a poner el cartel Vamos a poner un cartelito aquí Y ponemos entre corchetes, kit pvp Abajo, join De acuerdo De esta forma vamos a poder ingresar a lo que sería el spawn Volvemos nuevamente mbtp world Barra gm1 Nos vamos a donde está nuestro recinto Donde habíamos puesto el cartelito Y vamos a poder poner un cartel para salir de la partida En el caso de que se hayan arrepentido y quieren volver al spawn Vamos a poner kit pvp Y abajo lea b De esta forma ya tendremos para ingresar o para salir También podemos crear un zombie para entrar al 1 vs 1 Lo vamos a poner aquí de este lado Uy que lindo el agüito con los shaders Introducimos el comando barra kit pvp o kp como ustedes quieran Spawn zombie Y nos va a aparecer lo que sería este zombie Que ahora está mirando Y se está incendiando Vamos a ponerle un bloque protector Ok el vidrio lo sigue quemando Ahí Bueno este zombie será el zombie en llamas Es inmortal así que no se va a morir Está bueno la verdad que está épico Que esté incendiándose así Y con un simple click vamos a poder ingresar al 1 vs 1 Una vez que estemos en el spawn podemos ingresar con el comando Barra kp join O directamente haciendo click en el cartelito Nosotros vamos a entrar desde el cartel Como verán Oh estamos en el spawn Aquí tenemos los stats No sé si se pueden percibir bien Tenemos kill, deat y kdr Que sería la cantidad de kills y deat promedio Ahí tenemos el holographic Aquí está el zombie para seleccionar 1 vs 1 FFA free for all Y tenemos aquí abajo los challenge por un lado Tenemos los kits Que están, son todos estos disponibles Y próximamente habrán mucho más Seleccionamos uno Arquero Por ejemplo Supuestamente no sé qué carajo voy a decir Que ya no sé ni hablar Madre mía Y por último Ya tenemos seleccionado el kit Vamos a ingresar A 1 vs 1 Me dice que estoy en la espera Del 1 vs 1 Y en el caso que queramos salir Simplemente click en el EAB Y ya estaremos nuevamente en el spawn Con todos nuestros ítems Como siempre De acuerdo Soporta múltiples arenas Que pueden tener tranquilamente un survival Un faction Un skyblock O lo que quieran Combinado Así que la verdad está épico Este plugin No he dudado Un segundo en compartirlo con ustedes De acuerdo Y bueno Hidolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Pues esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes y viernes subimos Enchulame el server Enchulame el minigame Mapas únicos creados por mí O por Team Wildcraft HD DJ King Crafter Y todo su staff De Team Wildcrafteros También los espero por mi canal secundario El viejo gamer Aquí en el outro Les dejaré el enlace Es el canal donde juega mi abuelo El viejito Así que bueno Hidolos Lo espero también por ahí Espero su apoyo Su like, comentario Suscripción Son muy buen gesto de gratitud Y si explotan los likes nuevamente Tenemos más de 50 likes El próximo viernes Nueva edición De Enchulame el minigame Adiosito Chau chau Adiós Suscripción 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 Suscribones Coment ¡Ay, ay, ay!